1. Jazmín Becar Varela fue mamá por segunda vez. El 30 de abril nació Simona, su primera hija con su novia de hace tres años, Sofía Acatoli. 2. La ex-rebel de Güey ya tiene un hijo de cuatro años, Tito, de una relación anterior con Franco Estibala. 3. Y antes de lo esperado y de la manera más taurina que podías hacerlo, llegaste al mundo. 4. Obstinada, segura y hambrienta, comenzó escribiendo Jazmín Becar Varela. Y continuó, nuestra polaquita amada, no podemos creer que ya estés con nosotras. 5. Con tu mamá nos miramos y no podemos creerlo. Luego, la actriz señaló, viniste en un momento muy lindo de nuestra vida, en el que decidimos disfrutar todo, elegir todo y vivir a pleno todo lo que elijamos. 6. Y concluyó, viniste a agrandar esta familia de manera espectacular y estamos ansiosas de ver cómo construimos esta dinámica todos juntos. 7. Jazmín Becar Varela compartió una serie de imágenes junto a su novia y a la beba en el sanatório. 7. Algunos de sus amigos de Rebelde Güey le dejaron mensajes de felicitaciones. Mika Vázquez le escribió, bienvenida bebe hermosa. 8. Inés Palombo, felicitaciones chicas. A disfrutar. Y Diego Mesayo, felicitaciones. 9. Que sea con todo el amor del mundo. La pareja y su beba ya están en su casa disfrutando de las primeras horas como familia. 10. Nunca te quedes con las ganas de nada. Escribió en noviembre Jazmín Becar Varela en su cuenta de Instagram junto a un vídeo en donde mostró la prueba de embarazo positivo y la felicidad al conocer la noticia. 10. Estamos felices. Fue algo que buscamos y que gracias a Dios se nos dio. No podemos pedir más, contó después Jazmín en diálogo con Teleshow. 11. La actriz de 36 años. Recordada por su paso por Rebelde Güey. 11. Ya es mamá de Tito, su hijo de 4 años fruto de su anterior relación con Franco Estibala. 11. Sophie ya está de 3 y medio. Había mucha gente cercana que sabía que estábamos haciendo el tratamiento, por ende era difícil de ocultarlo. 12. Mucha gente no nos preguntaba por miedo de que no hayamos quedado, pero también hay que sacar eso. 13. El acompañamiento siempre lo voy a preferir mucho más que el hacerlo solas, también para el caso de que lo perdiéramos, le dijo al mencionado medio. 14. Entre tanta felicidad, Jazmín recordó cómo comenzó su romance con Sofía. Nos conocimos por Instagram. 15. Mensaje va, mensaje viene. Nos quedamos chateando una vez y ahí nos dimos cuenta que era un gran lugar, contó. 16. Nos encontramos y desde ahí, nunca más nos volvimos a separar, porque nos agarró la pandemia, así que decidimos pasarla juntas. 16. Y acá estamos, relató la actriz. 17. La actriz. 18. Y acá está complementaré, conozcar la actriz. 19. Madya. 18. Minus. 19. Man City 21. 20. 20.